También ya se empezó la liguilla y han habido sorpresas. Bueno, resultados en Honduras del Progreso y Golanchito perdió su invicto ante un Social Sol en un partidazo. Estuvimos viendo ese partido, Valqué, excelente la verdad, por parte del equipo de Lanchito. Felicidades a todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico, junta directiva. Qué buen trabajo, la verdad. Hoy demostraron sí o sí que tienen ganas los muchachos, los hipotes, como se dice acá en Honduras. Y sorprendieron a Honduras del Progreso, que la verdad era el favorito. Hay que decirlo, era el favorito y por haber clasificado como uno de los tres mejores invictos en las vueltas regulares, se presenta a Golanchito y el Social Sol le mete tres. Ahora, no ha logrado nada el Social Sol. No, no ha logrado tres puntos importantes. Sí, nada más que lo pegó de primero. Ahí están los resultados completos. Social Sol tres, Honduras del Progreso dos. Lones FC tres y Boca Junior, buen resultado. Buen resultado para el Boca. Santa Rosa que jugó de local, le pegó dos a uno a la FIA Academia. Hay que destacar que los tres equipos de este grupo A sacaron buenos resultados. Sí, sí, los tres. El Sol ganando, el Santa Rosa y el empate de Boca Junior. Que es buen resultado. Es buen resultado porque es de visita. Con todo y Costley, Carlos Costley en el Lones. Bueno, Buenaventura, Buenaventura empató 3 a 3 con el Arsenal alzado. Sí, y San Juan de Gualjoco le pegó a Platense. Esta es otra sorpresa también. San Juan de Gualjoco aprovechó su localía, le pega al Platense. Ahora tendrán que disputar el partido en Puerto Cortés. San Rafael cae 3 contra 4 frente al Independiente. Brasilia 0 por 0 contra Real Juventud. Y Juticalpa no pudo con Parrillazone 0 por 0. Pero cuidado con este Juticalpa. Oh, Juticalpa pelira, ¿no? Se cae a pedazos. De local. De local, sí. De local 0. ¿Cuándo viene usted a Juticalpa? Bueno, peligro del Estadio Olímpico el partido de Buenaventura. Y ahora le toca venir acá a la Lima. Bueno, ahí están los partidos. Son el viernes, sábado y domingo. Así es. Se definen, ¿verdad? Ya los clasificados a la siguiente fase en la Liga de Ascenso. En la Liga Mayor, sí, en los torneos regionales. Sí, en los regionales también. Se han dado resultados importantes. Y aquí, la buena noticia.